¿Qué es lo mismo frente al paro de maestros? ¿Qué es lo mismo frente al paro de maestros? A las FARC se las trata como si fueran contradictores legítimos. ¿Qué es lo mismo frente al paro de maestros? ¿Qué es lo mismo frente al paro de maestros? ¿Qué es lo mismo frente al paro de maestros? ¿Qué es lo mismo frente al paro de maestros? ¿Qué es lo mismo? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.